Buenos días, hermanos. Pues parece que podemos dar inicio a este tiempo de capilla y pues damos gracias a Dios porque nuevamente nos permite reunirnos a esta hora de la mañana para para tener este tiempo que es necesario. Y vamos a vamos a hacer una oración. Vamos a orar para poner este tiempo en las manos de Dios, que sea él quien quien nos dirija, quien nos guíe y que podamos también pues salir edificados. Le voy a pedir a a mi hermana Dora y nos hace el favor de de hacer una oración por este tiempo para para iniciar. Oremos entonces. Señor, en esta mañana estamos muy agradecidos contigo porque nos permites tener este tiempo, señor, para juntos alabarte, para también aprender, señor, de tu palabra. Queremos pedirte, señor, que tanto nos dirija, nos ayude y nos haga comprender, señor, la lo que necesitamos para nuestra vida. Quédate con nosotros, dirige, señor, a mi hermano o hermana, tu palabra, al que está dirigiendo y que juntos, señor, podamos estar contigo en esta mañana. Gracias por esta oportunidad que tenemos de venir delante de ti, señor, y expresar, señor, nuestra adoración. Nos abandonamos en tus precios. Estamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermana. Bien, pues le dejo el tiempo a nuestra hermana Patti, que es quien va a compartir con nosotros este un una un tema. Ok, pues muchas gracias, hermano Miguel. Y buenos días a todos. Es un gusto estar con ustedes. Miren que, pues, providencialmente me toca compartir con ustedes porque, pues, no, no estaba programado. Pero lo curioso es que cuando yo supe que la hermana que yo había programado no iba a poderlo hacer, ya se me hizo complicado poner a alguien de ustedes a predicar porque dije, los voy a agarrar con presión, a lo mejor por el tiempo. Y dije, pues, me tomo yo el tema porque al final de cuentas, hablando de ser vencedores ante la pérdida de un ser querido, que es la temática de esta semana. Bueno, pues yo no he sido ajena, ¿verdad? Yo he experimentado pérdidas, pues, de varias pérdidas en mi vida, pero obviamente la más significativa fue cuando perdí a mi mamá. Y, y este, y en ese sentido, pues, he podido aprender un poco de esa experiencia. Lo que no imaginé que al compartir hoy, pues también iba a coincidir con que recién perdí a mi perrito y, y curiosamente, ¿verdad? Este, vuelve uno a revivir aspectos del duelo, del dolor. Entonces, no quiero yo, no voy a predicar propiamente, pero me pareció oportuno que pudiera abordar un tema que, que necesitamos dialogar y que necesitamos conocer sobre la cuestión del duelo. Pero, precisamente, en estos tiempos en que todos hemos experimentado pérdidas, yo creo que con esto de la pandemia, realmente no creo que haya alguien de nosotros, de los que estamos aquí, que no se haya ya salvado de tener algún conocido en la iglesia o familiar cercano que ya ha partido, ¿verdad? Con el Señor. Yo creo que, eh, algunos, si no los ha tocado, pues, qué bendición. Pero, sí me recuerda que la palabra de Dios allá en la segunda carta a los corintios, en el capítulo uno, Pablo dice de algo muy importante, que Dios es Dios de toda consolación. Que nos consuela en nuestras tribulaciones para que nosotros también podamos consolar a otros. Entonces, yo creo que la experiencia de ser consolados por Dios nos ayuda a consolar, esa experiencia nos ayuda a consolar a los demás. Y yo le puedo decir como testimonio propio de cómo Dios me ha consolado a mí en las pérdidas que he tenido de mi vida. He experimentado el consuelo de Dios, pero dentro de ese experimentar el consuelo de Dios, que ha sido a través de la palabra de Dios, a través de la oración, a través del soporte de amigos, hermanos, en la fe, que de verdad se siente y se experimenta y es algo que, pues, que es invaluable, ¿verdad? No tiene precio ni cómo agradecer ni cómo corresponder también a toda esa atención, cómo Dios nos rodea. Recuerdo que en una ocasión, cuando yo estaba viviendo el duelo de mi mamá, este, yo amanecí una mañana así, de la nada, o sea, triste. Sentí una tristeza profunda. Me acuerdo que era un domingo y me estaba preparando también para ir al templo y yo le dije, ay, señor, me siento muy triste, muy triste. Extrañaba mucho a mi madre. Entonces, cuando fui al templo, regresé y no me había fijado yo en mi celular para nada. Y justo cuando ya en la tarde que lo checo, porque que lo veo y resulta que una hermana me había mandado un mensajito en la mañana diciendo, diciéndome, Pati, no sé por qué, pero me amanecí pensando en ti. Sentí como una carga muy fuerte por ti y estuve orando por ti. Te acompaño y te abrazo. Guau, me quedé sorprendida porque ella me lo escribió pues en la mañana. Todo lo que yo no lo vi, verdad, porque pues me estaba preparando para irme al templo y estaba ocupada en cosas. Pero ya cuando lo vi, me pensé que bueno es Dios, verdad, que en medio del dolor, él busca la manera, él nos acompaña y nos abraza. Si yo, si yo hubiese visto ese mensaje, yo creo que hubiera sido así acertado, verdad, el haber sentido esa caricia de Dios a través del cariño de una hermana. Entonces, eso es algo que, que, que lo vemos, ¿no? Los que hemos experimentado por una pérdida sabemos que Dios no nos ha dejado, que Dios ha estado con nosotros. Pero miren, lo que les quiero compartir ahora es que conozcamos un poquito más de esta experiencia, digo, a la luz de lo que los teóricos, a la luz de lo que los especialistas que han estudiado el duelo nos dicen. Yo cuando lo he estudiado, porque bueno, es parte de lo que yo hago, verdad, estudiar este tipo de temas, bueno, corroboré en carne propia que efectivamente uno pasa por muchas cosas así. Y es bueno darse cuenta de qué, de cómo es el duelo. Miren, hay tanto que decir del tema del duelo que hoy no lo vamos a agotar. Así de que yo estoy pidiendo al hermano Rafa que si en el próxima programación de capilla me conceden dos capillas para poder completar un poco de este tema, yo se los agradecería mucho, ¿no? Porque esto va a ser una parte, no es todo. Y me voy a apurar porque el tiempo se va, voy a compartir pantalla. Así de que vamos a hablar sobre qué es esta experiencia del duelo. Y yo creo que es importante que lo conozcamos porque sea que ustedes lo estén viviendo, para conocer qué es lo que les está pasando o qué nos pasa. Y también para comprender un poco a los hermanos que están pasando por duelo, que qué es lo que les está pasando a ellos. Bueno, comparte pantalla, jóvenes. Ya lo ven, ¿verdad? Lo pueden ver. Ok, vamos a hablar entonces del duelo. El duelo, para poderlo entender un poco, tenemos que entender antes algo, un concepto, por decirlo así, importante, que tiene que ver con el apego. ¿Qué es el apego? El apego es simplemente el establecer ese lazo emocional con las personas. Todos tenemos apegos porque amamos a nuestros padres, amamos a nuestros hermanos, amamos a la gente y nos vinculamos con ellos. Inclusive con los animalitos, ¿no? Por ejemplo, yo en mi caso lo viví, ¿no? Con mis perritos, obviamente hay cierto apego. Pero el apego es el preámbulo para entender el duelo. ¿Por qué? Porque cuando ese apego que tenemos con alguien desaparece o se ve amenazado porque a lo mejor una enfermedad o una situación va a romper ese vínculo que tenemos con alguien, entonces nos va a generar una respuesta intensa de ansiedad y protesta. Entonces, ese es el punto. Pero todos nosotros, de alguna manera, en mayor o menor medida, tenemos duelo por una pérdida. ¿Por qué? Porque nos hemos relacionado, nos hemos vinculado con alguien. Ahora, por ejemplo, si a alguien le dicen, oye, fíjate que se murió el panadero, ¿no? De allá, de la otra colonia, que tú realmente ni lo conocías. Si a ti te dicen eso, que se murió, lo más probable es que digas tú, bueno, sí, qué pena, ¿no? Qué tristeza. No te va a pegar tanto porque no había apego. No había apego. Pero a ver, si se muere alguien cercano a ti, con el que tienes apego, entonces te va a doler, ¿no? Te va a doler. Entonces, el apego es algo que nos ayuda a entender el duelo. Porque, ¿cómo se da el duelo? Pues dependiendo cómo haya sido el apego. Entonces, a lo mejor habrá gente que dice, no, yo por eso mejor no quiero a nadie, porque luego duele cuando se separa uno, ¿verdad? Pero bueno, eso es una pérdida, ¿verdad? Porque al final de cuentas, todo amor, toda entrega, todo cariño, aun cuando desaparece, va a doler. Pero vale la pena, ¿no? ¿No creen ustedes que vale la pena, pues, amar a las personas? Aunque sabemos que en algún momento sí podemos perderlo. Ahora, esa pérdida, ese duelo, realmente el duelo es eso, una pérdida, es el dolor. Fíjense, dicen que dentro de las pérdidas que podemos tener en la vida, la pérdida de un ser amado es tan dramática, es tan dura, que es similar a la experiencia de quemarse o herirse profundamente. Entonces, sí es una situación que nos desvía de nuestro estado de salud y bienestar. ¿Por qué? Porque es algo, es una experiencia de la cual nosotros no estamos tan preparados, ¿eh? Aunque a veces uno piensa que sí, pero no, la verdad no. Entonces, el duelo es la pérdida y es el dolor. Y ahorita lo que quiero compartir solamente con ustedes es que conozcamos qué sentimientos experimentamos cuando vivimos esta pérdida, que son normales. Yo quiero hacer hincapié en eso de que son normales, ¿sí? Y vamos a ver, y después les voy a decir por qué es importante que los conceptualicemos como algo normal, ¿sí? Porque a veces podemos pensar otras cosas, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas normales que vamos a experimentar es tener tristeza. También podemos sentirnos enojados, ¿no? Enojados a lo mejor hasta con nosotros mismos, de por qué no hicimos suficiente. ¿Por qué no impedimos que se muriera, no? A lo mejor hay cierta culpa, ¿no? De que, pues, no le di la buena vida, ¿no? O no lo cuidé bien, o por mi culpa se enfermó, o por mi culpa eso. Eso puede llegarnos a pasar como sentimiento. También vamos a experimentar soledad, ¿no? Hay una soledad que a lo mejor sentimos ese vacío, como decir, es que siento como que me arrancaron algo, ¿no? Y yo creo que cuando hemos vivido una pérdida muy especial sentimos eso. Ojo, también podemos experimentar fatiga, cansancio. Saben ustedes que esa sensación del dolor emocional nos lleva a sentirnos agotados emocionalmente. De modo que las personas que viven un duelo deben de tomar tiempo de descanso, porque es un desgaste emocional vivir esa experiencia. Entonces, uno se puede sentir impotente, uno se puede sentir como que en shock, ¿verdad? Ese shock de como que no lo puedo creer. O sea, no puedo creer que, por ejemplo, ayer a estas horas yo estaba platicando con mi amigo, con una persona, y hoy me dicen que ya se murió. Entonces, es algo que nos cuesta, que nos cuesta trabajo poder como que conciliar. Eso lo vamos a vivir. También puede vivirse una especie de libertad o de alivio, por ejemplo, aquellos que, por ejemplo, tienen personas que ya llevaban un mes, dos meses entubados. Y la verdad, llega a ser una agonía tan fuerte ver el sufrimiento que cuando muere la persona, casi, casi lo primero que dicen es, ay, qué bueno que ya no está sufriendo, ¿no? O qué bueno que ya está bien. Ahora, otra situación que también va a pasar, o que está pasando, es esa ausencia de sentimientos. Pero, ¿a qué se debe esa ausencia de sentimientos? Muchas veces tiene que ver con esa sobrecarga del duelo. Miren, me estaba comentando no hace mucho la doctora Analuz, la que ustedes conocen, ¿verdad? La que nos dio un taller una vez. Ella, ella dice que fue a la universidad y una compañera le dijo, en esta semana se me murió mi mamá, mi papá y yo una hermana, en una semana, por este asunto del COVID. Pero, dice que ella le causó un shock, o sea, escuchar esa noticia y, por otro lado, ver que la persona que lo estaba diciendo, pues estaba como que tranquila. Como que, como que no pasaba nada. Y dice, no, dice, yo regresé a mi casa, pero con una tristeza que no podía, que no podía, porque se me hacía creer demasiado, ¿no? Que se muera tu mamá, tu papá y tu hermano en una semana. Pero, esta parte de una sobrecarga de duelo, puede ser que uno no pueda ni procesarlo siquiera. Y eso va a presagiar duelos complicados. Y ahorita no voy a hablar de eso, ahorita estamos hablando del duelo normal. Pero, vamos a ver rápidamente, solamente de manera rápida, qué es lo que puede experimentar una persona o qué experimentamos cuando vivimos un duelo. Miren, no quiero decir que todo lo que ustedes ven aquí en la lista, todo se experimente, ¿no? Puede ser una cosa, puede ser dos, o puede ser nada, ¿eh? Puede ser que nada, pero hay otras manifestaciones. Por ejemplo, el vacío en el estómago, que sientes que te oprimen el pecho, que no puedes ni respirar, que te vuelves muy sensible. Es una especie de despersonalización, como que vas caminando y no sientas que estás allí, o sea, como que no estás conectado con lo que te rodea. La falta de aire, debilidad muscular, falta de energía, sentir la boca seca, ¿no? Esas experiencias físicas. Pero también hay experiencias, o hay cosas que experimentamos a nivel de cognición. Por ejemplo, incredulidad, ¿no? De no poder dar crédito a lo que ha pasado. Confusión, olvidamos las cosas, nos preocupa. De repente, te vienen recuerdos o imágenes de cómo vistas a la persona. A lo mejor el ataúd, a lo mejor el choque o el cuadro dramático del tubo, del suero, de todo lo que vistas en lo que era la situación de la persona. Todo eso puede suceder. A veces puede aparecer un sentimiento de presencia. Yo me acuerdo que cuando recién murió una prima mía, estábamos platicando. Realmente había pasado dos, tres días de su muerte. Y no sé por qué, yo de repente sentía que en algún momento ella iba a aparecer y nos iba a saludar con el Kibale. ¿Cómo están? Y así muy alegres, ¿no? Pero esa sensación de que podía pasar, de que podía llegar, y obviamente, pues no, ¿verdad? Y pasarnos a nivel cognitivo. Y a nivel de la conducta, también puede pasarnos varias cosas. Por ejemplo, no podemos dormir, o no tenemos hambre, o tenemos de más, ¿verdad? O no puedes dormir o duermes de más. Distraídos, aislamiento, no tienes muy... Muy es normal de lo que sucede en este tiempo de duelo. Algo muy importante. Todo esto que les digo es normal. Es decir, como clasificar que quien lo vive está mal, está enfermo, ¿no? Necesita ayuda profesional o algo. Pues no, no la necesita porque eso es normal. Es más, sería, no sería normal si no lo vivieras. Es decir, que digas, ah, pues acá a mí se me murió esto, y andas como si nada. Y fíjense que a veces nosotros podemos andar como si nada por alguna razón. De que a veces en nuestros entornos estigmatizamos a la persona que no confía en Dios. Es que no es buen cristiano. ¿Por qué no confía? ¿Por qué no lo entrega a Dios? ¿Por qué no lo...? Entonces, eso, cuando la gente vive o siente que lo van a estigmatizar por no vivir el dolor, una de las cosas puede bloquear cualquier sentimiento y negar que tiene dolor. Y obviamente puede entorpecer eso. Hay veces que la gente no vive el dolor porque idealiza demasiado al que falleció. Hay gente que no vive el dolor de un duelo porque se droga o se alcoholiza. ¿Para qué? Para no sentir, ¿no? Y hay gente que hace muchas cosas para no sentir el dolor. Entonces, esto es algo muy curioso, ¿no? La gente no quiere vivir el dolor, pero es peligroso hasta cierto punto no vivir ese dolor. Y vamos a ver. Quiero rápidamente ver algunas cosas. ¿Qué es lo que hace que el dolor sea, digamos, más intenso o menos intenso? Pero el duelo realmente eso tiene un periodo. Como puede ser corto, puede ser muy largo. Se dice que lo normal debe de ser dos años. ¿Por qué? Imagínate que después de que alguien muere, pues va a venir su primer cumpleaños, la primera navidad, la primer día de mayo o día del padre o tu cumpleaños en el cual él no está. Y va a revivir cosas. Y al siguiente año lo vas a volver a vivir, pero quizás ya en una forma más procesada. Pero mínimo dos años para que diga uno va a sanar este dolor. Hay gente que que entienta que esto tiene que pasar y muy rápido y si no pasa es porque Dios no está con nosotros o cosas así. Miren, una vez. Bueno, y hay que entender el duelo está. Nadie lo puede vivir igual. Hay muchos mediadores o factores que influyen o determinan cómo se vive el duelo. Voy a ver rápidamente esto porque sé que el tiempo a lo mejor igual casi no amenaza con no alcanzar, ¿verdad? Pero voy a hacer que espero que sí. El cómo era la persona va a ayudarnos a saber si el duelo va a ser intenso o no. Una vez me acuerdo que platicando con una vez en una femenil me encontré a dos mujeres viudas que habían perdido al esposo. Y yo, pues bueno, nosotros suponemos que perder al esposo, pues debe ser una gran pérdida, ¿no? Entonces yo dije, ay, cuánto lo siento. Y pues casi, casi le di mis condolencias a las dos mujeres. Una dijo, sí, sí, me duele, me ha dolido mucho. La otra dijo, no, dice yo el día que mi esposo se murió, yo hice fiesta. Así, y de verdad que hizo fiesta, ¿eh? Llamó mariachi y se hizo fiesta, pero en grande. ¿Pero por qué? Porque el marido había sido golpeador. El que se haya muerto para ella fue un alivio, pero muy grande. Y ella no vivió el dolor porque no había el apego. Y la otra sí, ¿no? Entonces, ¿cuál fue la relación con la persona que murió? Va a ayudar a entender cómo es el duelo, cómo se vive eso. La otra, ¿verdad? ¿Cómo era la naturaleza de ese apego? Obviamente, el apego da seguridad. A veces las relaciones son ambivalentes. Es decir, se quieren y se odian, ¿verdad? Y a veces hay conflicto. Y si imagínense que cuando sucedió el accidente en el cual murió la persona, justo ese día, esa mañana, se habían peleado. Pues créanme que va a ser muy complicado. ¿Por qué? Porque va a haber ese sentimiento de culpa, ¿no? La forma de morir también ayuda a entender ese duelo. Fíjense, lo que ustedes ven allí a la derecha, esas barras, esas barras están en Yad Basem, en Israel. Y lo que representan eso, fíjense, son niños que murieron en el holocausto. En las cámaras de gas, ¿sí? No son lápidas, sino son otra cosa. Y el cómo muere la persona también hace el cómo procesar. No es lo mismo morir, ¿verdad? Joven que anciano. No es lo mismo morir tranquilo en tu casa que morir atropellado. No es lo mismo morir, ¿verdad? De que te moriste o que te mataste o que te suicidaste. Entonces, todos esos factores son los que también van a determinar o van a influir cómo es el duelo. Pero me voy rápido. Otra cosa de cómo vivimos el duelo tiene que ver en el cómo nosotros resolvimos los duelos anteriores. ¿Cómo nosotros vivimos los duelos que ya pasamos? Hay gente que como no vivió el duelo, hagan de cuenta que lo encapsuló, lo dejó allí, no lo vivió porque le dijeron no está bien que llores, tú tienes que ser fuerte y etc. Cuando viene otro duelo, inmediatamente ese duelo que no se vivió se puede destapar y hace que ese sea como que muy intenso. ¿Por qué? Porque no se vivió el anterior. Entonces, los duelos que hemos vivido, de alguna manera, nos van enseñando, nos van preparando para los duelos que tendremos delante. Fíjame que también eso implica el cómo somos nosotros. Nosotros, nosotros, no es lo mismo tener un duelo cuando eres un niño que cuando eres un adulto, ¿verdad? No es lo mismo perder a tu papá cuando más lo necesitas que perder a tu papá cuando tú ya te independizaste, cuando tú ya eres un adulto. Como que ese factor de tu edad, de tu sexo y el cómo lo afrontas, pues cambia mucho el panorama, ¿no? Yo recuerdo que cuando perdí a mi padre, yo sentí que sí me dolió mucho, pero tenía a mi mamá, tenía a mi abuelita, que era el apoyo para mí. Pero cuando muere mi mamá, pues yo ya no tengo a nadie. Entonces, son situaciones que van cambiando. Y eso hace que el duelo sea más intenso o menos intenso, o haya más soporte o no. Eso es la parte del apoyo, ¿no? No es lo mismo que una persona tenga el duelo y esté sola, o que esté rodeado de amigos, de familia y de todo, ¿no? Entonces, créanme que la iglesia, de verdad, la iglesia y el pastor y ustedes, sí son las personas que mejor pueden brindar ayuda a las personas que viven el duelo. Porque pueden ser ese apoyo, pueden ser esa familia para ello. También las tensiones que se viven en el momento dependerá cómo se va a vivir un duelo. Así de que esos, todos estos factores sí median y van determinando el cómo se va a vivir el duelo. Y bueno, hermanos, pues el tiempo se nos fue tan rápido, ¿verdad? Esto es una parte que siento yo que debe de continuar como para entender, ¿no? Vamos a ver después, en algún momento, cómo es ese duelo, cómo lo vamos a vivir y cómo sería un duelo complicado, ¿no? Pero si ustedes están experimentando algo de lo que les compartí, créanme que eso es normal. Es normal. A veces preocupa porque dicen, ay, no me estaré volviendo loco. Estoy mal porque no estoy expresando mi fe. A mí me llama la atención, ¿verdad? Cómo Jesús, cuando va a visitar la tumba de Lázaro, Jesús lloró. Jesús lloró. Cuando él se encuentra con la viuda de Naín, dice la Biblia que él se conmovió. O sea, él sintió una intensa emoción. Entonces, la parte del vivir un duelo, del vivir, de perder a un ser querido, es una parte, hermanos, que yo sé que necesitamos capacitarnos, vivirlo, leer, porque ahorita lo estamos viviendo y bastante, ¿no? Entonces, hermanos, pues es solamente un poquito de este tema. Si el hermano que después va a programar capilla me permitiera otros dos capillas, me gustaría completar, ¿verdad? Otras cofas que creo que es importante del duelo, ¿no? Y ya podemos seguir platicando, pero esto es importante. No quise predicar, porque, bueno, lo van a escuchar mañana, ¿verdad? Al hermano que va a predicar sobre esto. Pero sí reitero y confirmo en este sentido de mi testimonio. Dios es el que nos consuela. Pero cuando nos consuela, aún así, pues no deja de que nosotros, como humanos, experimentemos toda esta serie de sentimientos, pensamientos, emociones. Sí, lo vamos a vivir. Es parte normal de esta vida, ¿no? Y, bueno, jóvenes, pues muchas gracias por su atención. Que Dios les bendiga y que Dios les consuele también en las pérdidas que hayan estado viviendo o estén experimentando. Hasta luego. Gracias, hermanos.